¡Aquí nunca jamás! ¡Gan,an,an,an,an! ¡Tenemos nuestro hogar! ¡Yeah,yeah,yeah,yeah! Segunda estrella en la derecha y todo seguido está al amanecer. Ahí empieza nuestra historia, en la isla de Bábaro. Ups, ¿qué digo? La isla de nunca jamás. En donde piratas, apaches, haditas como yo, super pro, cocodrilos, niños perdidos y niños de la tierra estudiamos. La historia que ustedes conocen no es como se dice. O sea, ¿cómo les digo? Ustedes solo escucharon rumores y ¿saben qué? Los rumores son como teléfono dañado, así que nunca se confíen por chismes. Peor si les llega por Insta. Yo les contaré cómo fueron las cosas en realidad ya. La historia empieza con Garfio y Peter Pan, cuando un rumor impronunciable se esparció por toda la isla, haciendo quedar a Garfio como el verdadero villano de esta historia. Full Denso. Vaya, vaya, vaya. ¿Pero a quién tenemos aquí si es el mismísimo Peter Pan? ¡Qué sorpresa! Ahora que estás solito e indefenso, pagarás por lo que has hecho. Bro, chileate. ¿Por qué estás tan enojado? Ni que fueran los campeonatos de los recreos. Te cortaré en pedazos esa lengua ponzoñosa, para que no puedas decir más tonterías e inventarte cuentos. Luego, la tiraré a los cocodrilos, como tú hiciste con mi manito. Por tu culpa, tampoco puedo jugar ecuaboli en el recreo. Pero deberías agradecerme, manín, si tienes la motocidad fina en cero. Eres malazo y esa es la única forma que mantengas la pelota en tus manos, bacalao. En guardia. Voy a acabar contigo, y un capitán siempre cumple su palabra. ¡Uh! Malazo tapar a las espadas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Los cocodrilos! ¡Ahí va! ¡Los cocodrilos! ¡Oh, malazo tapar a las espadas! ¡Los cocodrilos! con la sabrosura 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 ¡Smi! ¡Smi! Aquí, capital. ¿Qué pasó? Tienes que ayudarme a encontrar a Peter Pan. Tengo un asunto pendiente que no lo vas a creer. Ya te cuento. ¡Espera! Alguien viene. Creo que es el Kike. ¡Uy, no! Es peor. Es Tic Tac. ¿Qué pasa? ¿Por qué Garce parece como que acaba de dar un examen de física? Ni sabes lo que se armó por unos chismes. Ahora nos toca colitarlo. Piratas, vamos a buscar a Pari. ¿Todos listos? ¡Listos! ¡Arcel Popa! ¡Olé, olé, olé! ¡Quién queda de un ribón! ¡Que un niño le va a campear! ¡Que chica en pianta, maldadrón! ¡Que el Garce no tiene igual! ¡Olé, olé, 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 o a la piscina 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 Si yo no he dicho nada, estoy más perdido que en química, bueno, también, en física, más de inglés. Pero con Garfio hemos sido panas desde el Tomasito, y no quiero perder su amistad por estos romoles que ni idea de dónde salieron. Tómalo suave, Peter. Aquí estamos toda la banda para apoyarlos, y sabemos que ya no te puede acolitar también. Habla con Wendy. La mano es top para esto. Nosotros vamos donde te grilla. Escuchamos que Garfio estará allá. Gracias, panas. De una. Iré a buscar a Wendy y traerla. Cierto. Así también recupero mi sombra que se me quedó en su casa el otro día. Nos vemos más tarde. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando lo comieron levanten los brazos, como aquí todos tiren un paso. Tírate de pie, tírate un paso, tírate de troco, tírate un paso. Qué rico que lo mueves tú. Y nos mira mucho, y nos mira mucho. Tírate de pie, tírate de pie, tírate de pie, tírate de pie, tírate de pie. Peter Pan no cachaba nada de lo que estaba pasando. O sea, García le quería... Shhh, que nos descalifican si dices esas palabras, Tink. Ay, no me dejan fluir. O sea, ¿qué les iba a decir? Ah, ya. Peter fue en busca de Wendy, y cuando estaba a punto de entrar por la ventana, nos vio en plena pillamada, haciendo un TikTok. Estamos... O sea, mejor les enseño, ¿ya? Luces, please. ¿Qué haces tú? ¿Y por qué está Tink aquí? ¿Qué? ¿Ahora son besties? Bueno, luego me explican esto. Pero chicas, necesito desayuno urgente. Alcolita en donde Tigrilla, ¿tengo un problemón con Garfio? En el camino les cuento. O sea, sí, ya me enteré que tú... Shhh, eso no se dice. Ay, nada me dejan decir. Yo iré a buscar primero a Garfio. Nos vemos más tarde, ya. Yo te acompaño, Peter. Pero en el camino, me cuentas de qué se trata este lío. Dame cinco, le llamo a mis ñañas, que vengan también. Pero salgamos por la ventana. Mejor así, no nos cachan mis pás. Rapidichita, tenemos que ir volando. Apura. ¡Viva! 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 Viva! ¡Viva! ¡Viva! Viva! Viva! Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa, serás tu sonrisa Lo paró como una mano, lo paró querido a ti Yo, yo, yo me vale a ti Ella está por mencionar que no me importa si te crees Si no me importa si hace bueno por ahí Buuuu Sonratisano, barquillotau, mualluromegatau Un espejo de cristal Música Oh my God Peter Pan y Wendy están con el mismísimo terror de Garfio El lupito de los cocodrilos Uy, sale fatal en esta foto de Be Real Uy, qué viaje tan agitado Pero bueno, ¿ustedes han visto a Garfio? No, necesito encontrarlo Tengo unas cositas que arreglar con él Pobre Garfio, el más solicitado de Quinto Él va a la fiesta de Tigrilla Nosotros también estamos en camino para allá En el Wisp me dice que la uvia es pasando el bosque de las rabas Todo norte y al fondo El Mundo de los cuatro El Mundo de los dos ¡Gracias! 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 ¡Move, move! Anda rápido, antes de que Peter se vaya. Y ustedes dos pueden hablar y aclarar las cosas. Yo iré a ponerme un poco de polvo de alas, para brillar como siempre. Ya que deben ir a la fiesta con las chicas. ¡Nos vemos allá! ¡See you! Siente la lluvia, el cielo cae. ¡Es el paper! ¡Vámonos! ¡Escoge una! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién sabe y campaña? ¡No diga! Ambo en el resuelto ¡No diga! ¡Vuela, vuela! Verás que todo es posible ¡Vuela! ¡Qué buena lista! Los insito porque trae mucha plata Atentamente tú huacha La mamá de la mamá de la mamá de la mamá de la mamá si And it goes a little something like this. I love it, I love it, I love it. And it goes a little something like this. Nosotros resolver problema que tener a todos tristes en Isla. ¡Aguanta! También corre el rumor de que los cocodrilos dizque que quieren comerse a Garfio. ¿Qué es? Nosotros solo queremos que nos cambie el ringtone del reloj que nos dio. Esa alarma suena peor que el timbre del colegio. Otro malentendido. Esto debe parar ya. Todos hemos sido siempre full panas y estas cosas no pueden seguir así. Es verdad. Oye Garfio, yo nunca diría algo en contra de ninguno de ustedes. Somos amigos, somos más que familia y nuestra amistad nunca se romperá por algo así. Todo chill, bro. Lo pasado pescado. Perdóname por haberme puesto así, antes de escucharte primero y desconfiar de ti. Y como cantaría el Quique. Yo puedo, yo quiero, yo sueño, espero, yo creo, yo creo, que sí saben amar. Soy alma, sí viejo, hermanos de viejo. Podemos, somos libres de soñar. Se puede cambiar la mentira en la verdad, claro que sí. Podemos jugar a ser héroes sin maldad. El mundo de fantasía siempre te alegra en la vida. Podemos cambiar esta guerra en esta paz. Yo quiero los que sí saben amar. Al final todos full felices. Se me hace súper que todo se arregló. Estar de malas por malas entendidos no es algo de la 24. No piensen que a mí me gusta el chisme. Pero si supieran la farra en Bávaro, no. O sea, se mueren. Eso fue otro nivel. Pero lo que pasa en Bávaro, se queda en Bávaro. Qué generación tan cool. Ahora somos más unidos que Never Ever. Ha puesto un 10 enate que ustedes no sabían esta parte de la historia. O sea, pero bueno. Ya saben cómo somos los tintos. Haciendo todo lo loco, pero con full amor. Ok, ya. Sufi. Bye, bye. Besitos. Love you. Aguanta, aguanta. Esto no termina así. La farra continúa. Me siento demasiado feliz como pa' estar pensando en ti. Me llamaron de Colombia y yo lo vuelvo a ver un rato. Me dijo el chisme mío que llegaron los aparatos. Oigan, oigan, esperen, pero al final nunca me enteré cuál fue el rumor que causó tanto alboroto. Mejor lo saber, solo chisme mal contado o ser. Y si ustedes saben y contar humor, nosotras tirar flecha con silenciador. En Nunca Jamás no volverá a haber chismes nunca más. Y si alguna vez los hay, la familia de Quinto los resolverá. Ya, pues ya. Vayan apurándose. No vaya a ser que nos pasemos de tiempo y nos descalifiquen. Ahora sí, se terminó. ¡Quinta, quinta, quinta, quinta! ¡Quinta, quinta, 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 quinta! ¡Hola! ¿Dónde está la barra de Quinto? Me voy a ir un ratito hacia atrás porque no los escucho. A ver, ¿dónde están los Quinto? ¡Ay, aquí están los Quinto! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ah, suena, suena!